Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Vamos a seguir hablando entonces de la película. Quería hablar, Gori, sobre todo de la estética. Sabemos que repites el director de fotografía de Muralla, una cinta que también ha sido muy vista y muy bien aceptada por el público boliviano e internacional. Y me gustaría saber por qué repetir el mismo director de fotografía y la estética que también responde a esto. Una estética paseña, con luces amarillas. ¿Podemos hablar de eso? Correcto. El director de foto es Gus Soto. Con él hice Muralla. Él también hizo la fotografía de la entrega. Y justamente nosotros filmamos Pseudo después del estreno de Muralla. Fue como una seguidilla. Y yo repetí todo el equipo prácticamente. Incluso algunos actores. Entonces, solo que Pseudo tiene un rodaje mucho más corto. Fue hecho en tres semanas. Fue en tiempos récord, en 21 días. Lo filmamos muy rápido. Incluso tuvimos que trocar algunas escenas nocturnas y volverlas de día para que yo pueda filmar y dirigir más rápido. Siempre contando con actores nocturnas. Siempre contando con actores no profesionales que puedan interpretar y darte lo que necesitas rápidamente. Entonces, sí, Pseudo responde a esta estética marginal, no cámara en mano. Y yo necesitaba filmar rápido. Entonces, opté por un equipo técnico y artístico con el que no necesitas hablar tanto. Ellos ya sabían lo que yo tenía como visión. Y es por eso que se parece un poco. Sin embargo, hay ciertos toques que vas a ver son diferentes en esta propuesta. ¿Cuáles fueron los mayores retos de un rodaje? Ya decías, en tres semanas, quizás a lo sumo cuatro, cuando sabemos que un rodaje en cine implica muchísimo más tiempo que la escena que se filma. Bueno, sí, fue eso. Dos semanas antes producción viene y nos dice que tenemos que cortar días por presupuesto. Entonces, tuvimos que no reescribir, sino plantear estas secuencias nocturnas que son características en un thriller y volverlas de día. Y yo creo que lo adoptamos y fue parte del estilo. Ahora vas a ver una película, un thriller de temas oscuros que ocurre en el día, bajo la luz del día. Entonces, ese fue el reto más grande. Pedro, ¿y para los actores? Las personas que ahí sí estaban delante de cámara, que había que memorizar textos, que sabían que estaban cortos de tiempo y que probablemente decían, pues nos vamos con toma única o ojalá salga en una o lo sumo dos. ¿Cómo fue todo el reto para los actores, para el elenco que había delante de las camas? Bueno, estar siempre muy concentrados, atentos y tratando de dar lo máximo de nosotros para lograr lo que el equipo quería. Afortunadamente, trabajar con Gori es placentero porque no hay la tensión que suele haber en otros rodajes, lo que hace que al final todo engrane y fluya para el bien del producto final, que creo que es lo que ha sucedido en Seudo y que me hace orgulloso de ser parte de este trabajo. Bueno, ya lo decía Pedro, Gori, quizás trabajar contigo, que no sé hasta qué punto, porque siempre los directores de cine son así como muy rápidos, muy propositivos, pero ¿tiene que ver esto con que gran parte del elenco que hoy está en Seudo viene de las tablas? Sí, sí, yo vengo de las tablas y el venir de la actuación me ha permitido manejar estos códigos que manejan los actores y las actrices. Yo entiendo profundamente el proceso actoral, más con gente como Pedro, como Luigi, como Cris, como Percy, con los que él ha laburado mucho tiempo, entonces sé sus capacidades y sé que los puedo llevar a otros sitios y sé cuán talentosos son. Y hay una confianza, el arte narrativo necesita de eso, el que tú confíes en tu director o en tus actores es imprescindible. Entonces yo me sentía tranquilo con eso. Si bien los directores llevamos un estrés máximo, a la hora de dirigir ellos ya comprenden y dicen no, por favor, no falles, porque no hay tiempo de hacer toma 3, toma 4, tiene que ir rápido. Entonces nosotros manejamos un rigor cinematográfico como si estuviésemos manejando celuloide, tenemos que filmar rápido. Y yo creo mucho en la toma 1 y en la toma 2, porque es la primera propuesta actoral. Entonces el hecho de trabajar con actores profesionales te permite creer en una propuesta y luego ajustar y listo. Hace un rato detrás de cámara hablábamos de la necesidad que tenía el público, no solo el paseño, no solo el boliviano, sino el público mundial en el sentido general de distenderse, de disfrutar de una puesta en escena, de un espectáculo actoral, de una buena pieza de cine, de arte en sentido general, luego de todo lo angustioso que fue el periodo de la pandemia. Pero también detrás de eso está la necesidad de que el país, como proyecto político, apoye también a la creación, a los artistas. ¿Qué tan importante es hoy que exista una ley de cine que también apoya al cine nacional? Luego de todo esto que comentabas también de la visibilidad que ha tenido el cine en los últimos tiempos y el reconocimiento también a modo internacional. Bueno, muchísimo, porque ahora se ha creado una necesidad afuera del país de ver contenido boliviano. No podemos parar, o sea, esta ola que va a caer ahora necesita levantarse. Existen muchos países que quieren hacer coproducciones con Bolivia. Si nosotros no podemos ofrecer una contraparte que tenga un apoyo estatal, va a ser muy difícil. Y nosotros pertenecemos a un gremio artístico y técnico que vive de esto. El audiovisual no solo es cine. El audiovisual genera turismo. Hay gente de transporte. Hay vestuaristas. Es un rubro que genera identidad y genera trabajo. Entonces necesitamos el reglamento de la ley del cine ya. ¿Qué traerá al traste un reglamento como este, además de la protección, no solamente para los artistas y creadores, sino también para un equipo técnico que siempre es tan importante detrás de cualquier producción? Es muy importante eso. Necesitamos que toda la gente que pertenece a este gremio trabaje bajo condiciones favorables, como se hacen en el resto del mundo. Por eso digo, no puede ser Bolivia el último país en nuestro hemisferio que no tenga este respaldo estatal. Entonces es hora de que las autoridades nos escuchen y abran los ojos porque el cine está cosechando éxitos afuera. No solamente para el cine, Igor, y también para los artistas en sentido general, Pedro, me parece que sería importante un espacio donde también se sintiera la protección al gremio creativo porque sabemos, por ejemplo, durante la pandemia, que ha sido la última experiencia que he vivido, que muchos actores se quedaron sin trabajo, que hubo que cerrar los teatros, que hubo que cerrar los colectivos de creación y se quedaron desprotegidos. Es importante hoy entonces que también el país apueste y apoya también a la protección de la creación de los artistas en sentido general, más allá del cine, ¿no? Claro, así es. Y ya en condiciones normales es muy difícil para, hablando los actores, tanto en teatro, en artes escénicas, como en artes audiovisuales, el sobrevivir. La pandemia fue fatal para todos. Hemos vivido momentos muy difíciles como sociedad en general, pero especialmente los artistas que no han podido mostrar sus trabajos, no han podido reunirse para trabajar. Y pasando la pandemia, recuperarse es difícil. La gente también tiene una necesidad de ver cosas y para poderlas ver no tenemos que dejar de trabajar. Tenemos que seguir trabajando, generando trabajo y necesitamos apoyo, tanto estatal, a nivel central, a nivel municipal, pero también privado. Y de la gente en general, que vaya a ver las obras, que vaya a ver las películas, el arte en general. Esto genera trabajo por un lado y también distiende toda esa presión y toda esa angustia que hemos vivido tanto tiempo. Así es, y que la pandemia lo que ha hecho ha sido ponerte manifiesto un problema que ya viene de mucho tiempo atrás, pero se agudizó, lamentablemente, con lo peor que podía sacar. Son ustedes de los que creen que hoy en Bolivia se ve poco cine nacional. Muchos de los creadores, sobre todo de los cineastas, de los artistas que tienen que ver con la creación audiovisual, se han quejado que en Bolivia no se ven las piezas, aún así, cuando en el mundo entero son muy reconocidas, son premiadas, son halagadas, en los mayores festivales y circuitos de promoción, pudiéramos decir. ¿Hoy el boliviano verá cine boliviano? Bueno, lo que es importante son espacios como el tuyo, donde la gente se entera de que se está estrenando una película nacional y vayan a ver la película el primer fin de semana, que es el importante. Muchas veces amigos míos me dicen, yo quería ir a ver esa peli, pero ya la han sacado, porque se enteran tarde. Entonces, es importante ver una película boliviana el primer fin de semana, porque si no, el siguiente fin de semana capaz no esté. Seudo se estrena en 23 salas a nivel nacional, por eso es importante que vayan a ver cine este fin de semana. Y si quieren ver un thriller, que vayan a ver Seudo, porque hoy en día ya hay gusto, o sea, todos tienen distintos gustos. Algunos les gusta comedia, otros terror. Seudo es una película de suspenso. Y en la pandemia la gente se ha refugiado en las historias. Lo que hacemos los artistas, los que contamos historias, es algo que la gente necesita. No importa el género, pero el verse reflejado en una historia nuestra es algo especial. Eso les quería preguntar, y disculpa que te interrumpa. ¿Es Seudo una película donde se ve el boliviano? Yo creo que, si bien es una historia que puede pasar en diferentes ciudades, en diferentes ámbitos, sí se muestra la paz, se muestra nuestra idiosincrasia, y yo creo que va a ser un lugar donde la gente pueda reconocerse de alguna manera, reconocer su entorno y lo que puede pasar, cuestionarse sobre problemas que vivimos en la vida política y social de nuestro país. Y ahora sí, Gori, luego de tanto tiempo de amasar esta cinta, ¿feliz con el resultado? Sí, bueno, o sea, ya me he distanciado un poco, tanto editarlo y afinar, va a ser lindo volverla a ver. Siempre uno dice, quisiera cambiar esto, pero sí, estoy contento, estoy orgulloso por el trabajo del elenco y porque se cuenta una historia que tiene un giro cada 15 minutos, que te mantiene atenta, y es eso, yo soy un fanático y seguidor del cine negro, del policial, bueno, Seudo es un policial sin policías, pero eso, te permite este género hacer una radiografía de una sociedad, a partir de personajes marginales, de personajes que tienen poder, y bueno, ya veremos con cuál se identifica la gente. Pues así será, nosotros por supuesto vamos a estar en la premier, que ahora sí vas a hacer la invitación, no lo voy a decir yo, lo van a decir ustedes para que entonces el público oliviano pueda asistir a las salas, ya decías que va a estar en más de 20 salas, entonces no hay justificación para que no saque uno un tiempo, porque sabemos que va a estar en diferentes horarios también, y vayan a disfrutar de Seudo, una película hecha por bolivianos, para los bolivianos en Bolivia, no hay entonces justificación para no llegarse a las salas. Así es, bueno, este 8 de septiembre los esperamos en todas las salas del país, para que vean Seudo, un thriller político que los va a mantener entretenidos de principio a fin. Pues yo le agradezco entonces a ustedes que hayan llegado hasta latidos, que nos hayan dedicado este tiempo, porque sabemos que seguramente tienen una agenda apretadísima de medios, invitando siempre a todo el que se encuentran para asistir a las salas, y así será, nosotros estaremos y daremos a los televidentes también detalles de lo que será esta cinta para que todo el mundo se anime y se llegue a las salas, es necesario hoy salir de casa también y compartir, y verse también en la creación de nuestros propios artistas. Y ver cine en una sala de cine. En el cine, no en el celular. Exactamente, porque hoy también las nuevas tecnologías, ya casi estábamos despidiendo, pero entonces vamos a hablar de eso un segundito. ¿Cuál es la diferencia entre hoy verla quizás en una de las plataformas que pagamos todos en casa y ver en el cine? A ver, te cuento algo. La música de Seudo la ha hecho Emilio Cauderer, que es un ganador de Oscar, él ha hecho la música del Secreto de sus Ojos y de Mete Gol, y es una mezcla 5.1, y tú sabes, o sea, el escuchar una banda sonora, una mezcla 5.1, no se aprecia en una tele o en un celular, sino en el cine. Le hemos filmado en 6K, la fotografía se aprecia mucho más en la pantalla grande, y el ritual que tiene el ir al cine es otra cosa. Entonces, la experiencia fílmica, narrativa de ver Seudo en la pantalla grande va a ser otra cosa. Pues, ahora sí, entonces yo les agradezco, estaremos ahí en las salas de cine, llevaremos a los amigos, a los vecinos, a las parejas, a la familia, a todo el que nos encontremos, directo a las salas de cine, porque si ya viene con estas recomendaciones, un elenco de lujo, una música de lujo, porque quien ha visto el Secreto de sus Ojos, sabes que la banda sonora que está detrás, también te mantiene atrapado, estoy segura que con Seudo será igual. Entonces, ahora sí, está la invitación hecha y la mesa puesta para ir a ver esta cinta. Gracias. No, gracias a ustedes. Y luego de estar conversando con estos dos personajes de la creación y el arte boliviano, nosotros nos vamos a una pausa en Latidos. La invitación para ir a ver Seudo la próxima semana, ya está hecha, no se la puede perder, llega también desde Latidos. Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta con más detalles del acontecimiento artístico y creativo de Bolivia y el resto del mundo. Estás viendo Aria Yala Televisión, un continente de culturas.